Música 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 para todos nosotros en vivo acá como ustedes han visto hemos tenido a Shakira y a Misa Rap junto con nosotros algo muy bonito que estamos viendo por acá en la plaza principal, que buena idea también ahí vemos a Takis que está también presente, tenemos otra de las carrozas que está por acá yo imagino que es Alicia en el país de las maravillas miren, ahí podemos ver a Alicia a la reina blanca que nos están saludando muy bonita miren esta hermosa carroza que tenemos acá podemos ver aquí al gato Rizón que está para todos nosotros está también la reina está el sombrerero, ahí lo vemos al sombrerero también y a las cartas que bonito lo que estamos viendo miren las cartas, que buen ritmo tienen acá desde la plaza tenemos otro carro alegórico acá en la plaza principal podemos ver a la madrastra de la blanca nieve es la reina malvada ahí está la reina malvada podemos también observar por ahí al dragón que está también presente por acá tenemos a Maléfica también que está acá junto con nosotros podemos observar también acá al cuerpo de baile de los malvados de los malvados por ahí tenemos al acertijo también que está aquí presente tenemos otra carroza que yo imagino que es de Toy Story que dicen ustedes, es Toy Story ¿verdad? ahí ustedes los pueden observar miren qué hermoso este carro alegórico estamos en el curso 2023 para aquellas personas que recién nos están viendo ustedes aquí pueden observar la entrada de cada uno de los pequeños podemos ver a la vaquerita podemos ver también a la pastorcita ahí está Buddy, Buddy ¿cómo está? miren qué hermosos se han venido acá los niños que nos están viendo ¿cómo están chicos? ¿cómo te llamas? Rosa Santiago Chiara manden un gran saludo, digan hola 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 a todos los que están viendo toda la televisión bien, vamos a darle vuelta al carro mientras ay no, por acá podemos ver a los marcianos también que están por acá presentes con todos nosotros miren, ahí están los vingadores están regalando dulces sí, exacto, están regalando dulces a todos los niños que nos están viendo que están acá en la plaza principal miren, ahí podemos ver a Thor sí, Spider-Man pero versión chica, no me acuerdo qué se llama por ahí podemos Capitana Marvin sí, ahí es la cosa Capitana América está también Spider-Man, uno de los papás y aquí están todos para realmente decirnos hola, miren cómo están, qué lindos miren, cómo se miren, miren, miren Thor miren Thor, miren Thor oh, realmente algo increíble que estamos viviendo acá también tenemos cuerpo de baile claro que sí este es el cuerpo de baile de los superhéroes donde podemos observar a la Pantera Negra también podemos observar a Supergirl sí, Supergirl, exacto, que está con todos nosotros ahí podemos observar también a Capitana América la mole, sí, me estaba olvidando de la mole muy cierto ahí los podemos observar para todos ustedes por acá podemos ver a Encanto qué lindo vamos a conocer a la familia Madrigal exacto nos vamos a conocer a la familia Madrigal miren qué lindo cómo están chicos a ver, a ver, ¿se acuerdan los nombres? ahí podemos ver ¿dónde está Mirabel? Mirabel, Mirabel, Mirabel vamos a ir miren qué hermosa esta carrosa para todos ustedes ahí está Bruno ¿cómo está Bruno? ¿cómo está? ¿qué tal? ¿cómo le va? ya no se esconde me alegra por acá está Mirabel ¿cómo están chicos? algo muy bonito que estamos viendo acá podemos ver también a Camilo que está por ahí y a todos los integrantes de la familia Madrigal Luciana tercero claro ahí nosotros ya la vemos haciendo su ingreso a la plaza principal atrás tenemos también un dragón ¿nos acercamos? claro que nos acercamos sí, es la reñita por fin está acá muchos esperan este gran momento para que de esta manera puedan seguir disfrutando de este curso la reina entra al final así que ya estamos concluyendo con esta actividad